Una mañana llena de alegría y entusiasmo fue la que vivimos este martes 28 de mayo. Roberto Góchez, viceministro de Vivienda y Christopher Lalande, jefe de la Unidad Políticas de Vivienda de la ONU, fueron los encargados de hablarnos del tema Política Nacional de Vivienda, con Daniel Martínez en la entrevista. En el toque musical, los televidentes tuvieron la oportunidad de escoger la canción a sonar del duelo de salsa entre Gilberto Santa Rosa y Maelo Ruiz. Esquina Opuesta nos presentó su nuevo video, Adicto. Como todos los días en A Tu Sazón, aprendimos una nueva receta para deleitar el paladar preparando pinchos locos. Vanessa Zelaya nos trajo las noticias más importantes de carácter nacional. Además, conocimos el informe del tráfico con Mónica Rodríguez y tuvimos el enlace microondas con Radio Nacional para conocer la pauta periodística. La dermatóloga Carla Ruiz de Caderma nos habló acerca del vitíligo, cuáles son sus causas, a quiénes afecta y los síntomas de esta enfermedad. También nos visitaron algunos miembros de Edición Mundial para hablar sobre la campaña Basta de Bullying. En nuestra sección Hecho en Casa, Jade de Salazar nos enseñó a estampar una blusa con crayolas. Las chicas de BMS nos acompañaron en el estudio para mostrarnos los estampados de moda. Conocimos el acontecer cultural del país en Mirada Cultural con Amilcar Durán. Cada día tu mañana te trae mucha información y entretenimiento con sus entusiastas presentadores. Es por eso que te invitamos a que no te pierdas el programa de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Televisión del Salvador. ¡Suscríbete al canal!